Y bienvenidos de nuevo a False Friends. El false friend del cual os voy a hablar hoy también es muy común entre la gente de habla latina. Y es decir, what a casualty. Esto no está bien. Estáis pensando en español que decimos, qué casualidad. Pero en inglés, casualty no es casualidad. Ahora, casualty en inglés significa herida o baja. Así que como veis, no tiene nada que ver. Para decir correctamente en inglés, qué casualidad, hay que decir, what a coincidence. Repito, what a coincidence. No es casualty. No os preocupéis. Cada semana más y mejor aquí, en el blog de Amanda.com. No os preocupéis.